Si se siente bien va No, corecito, deje la puerta Ahí es la primera vez que se iban bajando varios Ahí chocaban, miren Y que no se agachaban pues Es que no, se está bajito ahí Es que no estamos acostumbrados a bajar así Abrimos la puerta No es así A mí que me dio risa pues César ¿Por qué? Venía a bajar Me bajó la cabeza Me saludas a Oliver Es cierto Cama y él no va a estar esperando Sí, porque como ya nos vamos a ir de acá Solo vamos a hacer tiempo prácticamente Para que Mientras conocemos el parque este bonito Espacioso Amplio Muy bonito Ah, pero vamos a meter cuatro llantas No mejores Peligrosos no son Peligrosos no son Son más difíciles de aprender a controlar Sí, pero ¿Sabes cuáles son más difíciles? Los de hielo Los de hielo Huelan, eso Las rueditas son así Las rueditas son así Las rueditas son así Las patas quebradas Cuicas Pero tarde y temprano Tiene que quitárselo eso A nosotros con el chelete Pues si no son ni quebrados ni nada Sí, porque No me gusta una vez Sí, pero Cuando pasa el tiempo Al menos que esté mal Del calcio La Johanna Y que por eso La esté afectando tanto Entonces yo estoy mal Hola Hola Pero mira que bonito Ya como juegan Ya, ya tenemos Con pelotas Andan perritos también Le mando la ubicación Para que vean No estamos Es como un parque Es como un parque También de perros Ok Pero A ver La perra de Se perdieron Se perdieron No, dice que Yo creo que Otro estacionamiento Se fueron ellos Imagínate Mira, ya va La gente subiendo Mira, camada La montaña Ah, cierto Mira, ya va O sea, que Ah, vaya Ese Ya vamos a ver Si Ya vamos a ver Si Vamos a ver El mapa Es de San Cristóbal Ya vamos a ver Espérame 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 Corrido Ya no sabe Ninguna gente Vamos para allá Vamos para allá Veamos Ahorita Solo quiero ver Si es el cerro Este No molesto Cama Y los sectores Parque Cerro San Cristóbal Pues si El cerro San Cristóbal Queda Aquella Estatua Pero yo Allá Sería el cerro Están en Cristóbal Parque Metropolitano De Santiago Ayer Era donde nos íbamos A reunir Primero Con nosotros Suscriptores Aquí también Estaba bonito Para realmente Con nosotros Sí Porque Ajá Bicentenar No crea Pero yo creo Que acá No llega A metro Tan quizás Tan cerca Pues En cambio Que él Mero Centro Mero 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 Castaneda No Yo No creo Que sea Eso Tiene Que Ser Mero Mero Yo había querido Ver edificios así Yo también De así Pura espeja Sky Costanera Va Ah pues Ese El edificio Alto Entonces Sí Mire Díganme Si este Es ese Quiero ver Quiero ver Sí Sí Ese Porque tiene Grietura Es el más alto Ajá Es el más alto Ah no Pero no está Para el otro Si se puede Ahí vamos a ir Ahí vamos a ir Pero no se ven Pero Es que pasa Que como fue Tomado Porque este Es el otro Que está ahí Dice Este Este Que de Mira aquí Pequeño Es este Que está aquí Quizás Es la forma Como tomaron Una foto Este lo tomaron De frente Y el otro De fondo O quizás Lo tomaron De diferentes Posiciones Pero sí Se ve Grande Pero de ahí Que solamente Vamos a llegar Este la vista Que tiene Arriba Mira Mira Quiero ver Quiero ver Quiero ver Entonces Vamos a subir Vamos a ir hasta arriba Pues la idea De escaleras Todos Son Quiero ver Son como No me acuerdo Si decía 200 metros De alto 200 metros Y escalera Joana No La única manera De subir Es por escalera Porque será Que no es lo mismo Vivirlo Que sentirla No es lo mismo Vivirla Que verla Si sería Porque Fíjense Que Verla Que Vivirla Yo me quería Regresar Y yo dije No Dije Que van a conocer La nieve Y que yo No la conozca Dije No Mejor me voy Lo mismo Dijo La mona También Pero yo Si me quedo Dijo La mona Siempre Hola Hola Si yo con una varita En que Toda la gente Hace ejercicio Le mandé la ubicación Ahí Como dice Si ya estamos estacionados Es Ah ok Entonces La voy a enviar De nuevo La organización De trabajo Está la organización Internacional Trabajo Enfrente de ese edificio Estamos nosotros Pues si Ajá Entonces No será lo mismo Verla Por fotografía Que Que Vivir Las cosas Porque No Yo me refiero Por ejemplo El día Que fuimos Como dice A la montaña Usted puede ver La nieve O puede verla Por ejemplo La mona Que no fue Puede ver A nosotros Disfrutando En la nieve Ajá Imagina Que la comimos O por ejemplo Otra cosa Es que vaya Usted lo ve Nada más así Tiene una perspectiva De las cosas Y ya Estando ahí Viviéndolo Ajá Por ejemplo Vaya Edificio Digamos Se mira En cualquier parte Que no sé qué Que no sé cuánto En las películas Y todo Pero no es lo mismo Venir y verlo Y subir de arriba Ajá Y verlo Una cosa Bueno Bueno Verlo Aunque sea Que no estamos Acostumbrados A ver edificios Porque en el sabor No hay edificios Pero luego Subir hasta el edificio Dijo Dijo Sheldon Dijo Sheldon Que este Este ascensor De ese edificio Sube 9 o 7 Pisos Por segundo Imagina Subimos Subimos A la gladio O a la tía Lidia Ah no Se tarda Se tarda Hola Que cree usted Imagínese O sea que va a ser mi segunda vez Ya no te va a sentir tan segura La primera vez que fui así de rápido Fue para no nací Vamos a ir allí entonces Pues claro Y usted me crió Pues como a veces no miente O sea por ejemplo ayer Milgrada para subir Para subir 200 metros La escalera Ajá ¿Qué pasó? Míreme Ahora Subimos el edificio Y el ascensor Es que más de las manos Al diablo No dice que vaya a apretar Ah sí Es cierto Imagínese No pero yo creo que ahí es Es guiado Me imagino Porque como si cobran entrada Y todo eso Sí Yo creo que tiene Tiene que Tiene que ir así Como Como iba yo En el ascensor Ok ¿A cuál piso? Y usted tiene que decir A ella A ella Porque ya fue No se sabe El chiste No sabían pues Vaya No me acuerdo Cómo va Pero Llevan Llegan dos Indictos a la ciudad Así como nosotros Viendo edificios Así Por primera vez En la vida Pero De los charaleros Así como nos dieron Nosotros Que nunca jamás Habían ido a la ciudad Llegaron a la ciudad De Santiago Y entonces Vieron aquellos edificios Así altos Bonitos Y entonces Empieza uno a decirle Pero así como hablan Los indictos Mira ese edificio Yo nunca había visto Algo así en mi vida Vamos Le dice No le decía Al uno al otro A mí me da miedo Le decía Y entonces Se lo convenció Y se fueron Y de repente Llegan así al ascensor Y le dice Mira Le dice Ese chunche Ese volado Tiene algo Le dice ¿Por qué? Le dice Porque yo veo Que ahí se hacen gente Le dice ¿Por qué decir eso? Es que mira Entra uno Y salen cinco Le decía Como que se reproducen Allí mismo Y entonces le dice Vamos a probar Le dice No Le dice Yo tengo miedo Le dice No hombre Vamos venite Y entonces estaba La ascensorista Va Entran Y entonces le dice La ascensorista Ok muchachos Bienvenidos ¿A cuál piso? A este A este Porque este fue El ganoso En venirle ¿Entendió? Que a cuál Ajá A cuál piso Y entonces Pensó que Le iban a dar Para tener bichitos Ahí va Ajá Es un chiste Sí Miren ese perro Qué bonito Ve Ve que estamos malísimos Ve que estamos Y a Juan Chilico Es que depende Como lo cuente La persona Tiene que ser La vocecita Y todo Ajá Tiene que ser Que raza Es de perro Me ha gustado Ve ese peludito Ah De esa raza Sale en una película Es como cuando Es como cuando En las reuniones Enseñamos Como 16 shorts Y aunque sean Más o menos No, no No se ríen No dicen No, pasen No, pasen Pero hay días Donde si andamos Bien chistosos Por nada No revimos Va A mí lo que me gusta Van los de Kuchi Es que Kuchi Está aburrido Es que Kuchi La verdad Donde saca eso Ajá Es que Es que Chepe Para eso es bueno Porque no habla Casi nada Es que como Como que Le inventa Pero le inventa Un sentido Lástima que En los videos En los videos No, no saca eso O quizás O quizás Se siente como 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 que Mucho va Entonces Que él se siente Como Ya hay mucho Para No, no incapaz Sino que Últimamente Se ha mejorado Al principio Despuésito De que comenzó Quizás hubo un tiempo De que sí Luego ¿Sabe cuándo Se arruinó? Cuando se enamoró La truquita ¿Se acuerdan? Ahí fue el gran Bajonón Que dio Ajá Fue cuando Se dio una gran Perdida Y que bajó La participación Y bajó todo Y hasta hacía show Con el escandra Y luego Porque pensaba Que como Y cuando decía Que quizás La truquita Lo cerró Y era buen show Porque Como los dos son locos Y son cómicos Entonces Se miraba chido La truquita